Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 25 de Julio Y él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo, capítulo 33, versículos 14 y 15 Me interesa principalmente la presencia manifiesta de Dios. Porque una cosa es saber que Dios está aquí, pero sentir su presencia como sólo puede hacer el Espíritu Santo es algo muy distinto. ¿Por qué hay tantos cristianos dispuestos a vivir a un metro de distancia de la presencia manifiesta de Dios? Si Dios se manifestara hoy a sí mismo ante la humanidad de toda la tierra, se vaciarían todos los clubes nocturnos y se convertirían en una feliz reunión de oración. Toda casa de mala reputación quedaría vacía en cinco minutos, y todos, con corazón acongojado y profundo arrepentimiento, caerían de rodillas ante Dios, pidiendo perdón y enjugando lágrimas de felicidad. Es la manifiesta presencia de Dios lo que da dicha a las criaturas morales, y es la ausencia de esa presencia manifiesta lo que produce angustia eterna a las criaturas morales. El gobierno podrá promulgar tantas leyes como se le ocurran. No hay ley en ningún libro que haya sido fuente de dicha para el corazón humano. Lo único que puede hacer la ley es decirte qué tan malo eres. La presencia manifiesta de Dios nos revela la bondad divina. Eso es lo que llena mi corazón de gozos cánticos y alabanza. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva, santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro en Cristo, el vivo altar, desciende el fuego santo, su sello celestial. Mary James Oremos Amado Dios, te alabo hoy por la maravilla y el milagro de tu presencia en mi vida. No quiero vivir ni un solo día sin esa presencia manifiesta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.